Concluyendo la revisión, porque vamos empresa por empresa, lo vamos a hacer en dos fases. Primero, la existencia de las cámaras y los de su funcionamiento. La intención de dividirse el trabajo es porque de las unidades que se identifiquen, que no existe físicamente la unidad, es para darles el tiempo de su instalación y continuación de funcionamiento. Y precisamente derivado de ello, tenemos ya evidencias de las empresas como Saetas Verdes que están ya reemplazando o restituyendo las cámaras que no existían, que por algún robo, por deterioro o por obsolescencia han dejado de existir. Entonces ya se están haciendo los trabajos de reposición y esperamos que en este mes concluyamos todo. ¿Ahorita cuántos camiones son traidos? El reporte completo no te lo tengo, pero ahorita hemos revisado prácticamente el 60% del parque vehicular y traemos ahí ahorita las señaladas que se habían realizado. Eran alrededor de 30 unidades, 35 unidades de que no tenían cámaras, pero pues la semana pasada ya nos empezaron a mandar evidencias de las instalaciones de las cámaras nuevas. ¿Son principalmente de Saetas y Verdes? Los que ahorita ya tengo la evidencia de que la están poniendo, porque ellos mismos me han estado mandando las evidencias, incluso algunas de ellas ya las he estado reportando de manera económica con el presidente de la Comisión de Movilidad. Recordemos que surgió de ahí precisamente el acuerdo con la intención de que vayamos viendo el avance. El avance y la restricción de las cámaras, en algunos casos, como estamos viendo, sí tienen una funcionalidad que a veces el movimiento las hace que tiemblen un poco, sin embargo, la imagen, como pueden ver, ya está más clara que aquellos videos que por la antigüedad de las cámaras, estamos hablando de alrededor de 6 años, algunas de ellas, pues ya se hace un poquito opaco. Entonces, le estamos volviendo a considerar que las cámaras estén instaladas abriendo el pasaje, viendo la entrada y también al frente por la convivencia con los más vehículos en la salida. ¿Estas cámaras graban, verdad? ¿Todavía no están en tiempo real? No, no están en tiempo real, graban, se rescatan los videos, pero mantiene el video, se mantiene por algún tiempo. Para cualquier evidencia que se pueda grabar. ¿Cuánto tiempo les dan a aquellas que encuentran que no están funcionando las cámaras o que no tienen? Bueno, lo que sí es que el acuerdo de ayuntamiento, el acuerdo de la comisión, fue en el sentido de que a mitad del periodo de revista, hiciéramos la revisión de los 16 años, entonces fijamos el mes de agosto para efectuar de que se... Tienen que cumplirlo en este mes. Gracias.